chicos qué tal muy buenos días continuamos con las actividades de historia segundo grado bien en esta ocasión vamos a cambiar un poquito la información que ya tenemos acerca de los mercados lo que se vende los productos y todo eso ahora vamos a relacionar los alimentos con las festejas o con las fiestas celebraciones costumbres o tradiciones que regularmente tenemos en nuestro día a día o en nuestro año más bien vamos a decirlo que nuestro año bien en esta ocasión tenemos este cuadro que les presento aquí en su compilado en donde vamos a relacionar los productos que vimos en el mercado con algún ingrediente base de alguna receta y vamos a escribir el platillo tradicional y por ejemplo vamos a investigar cuál es la celebración que se relaciona con ese platillo en tu libro en tu compilado viene un ejemplo por ejemplo uno de los productos que se consumen en el mercado o que pudimos ver en el mercado fue el pollo y el pollo obviamente viene del huevo que es el ingrediente base para hacer una masa con la masa hacer una rosca de reyes y la rosca de reyes es específicamente una vez al año en la celebración del 6 de enero esta celebración es una celebración católica que conmemora la adoración de jesús por los reyes magos la visita que tuvo el niño jesús de los reyes magos y entonces es una de las tradiciones muy populares incluso que trasciende religiones que el méxico se lleva a cabo si aparte de la elaboración de la rosca de reyes que en muchas ocasiones se pelea porque debe de ser una rosca tradicional y pues más o menos es así como tú vas a completar las siguientes este especificaciones o las siguientes columnas bien te puse por ejemplo jitomate que que otro producto base puede este llevar el hito jitomate o encontrar un platillo tradicional que lleve jitomate y que sobre todo se relacione con una celebración o una festividad sale y una vez que hayamos terminado de contestar nuestro cuadro y encontrado las celebraciones que se relacionan con algún platillo pues vamos a contestar las siguientes preguntas pregunta número uno dice te has dado cuenta de qué tipo de platillo y alimentos acostumbras comer cuando vas a una fiesta o a un espectáculo o espectáculo o a una celebración religiosa dar por lo menos algún ejemplo qué tipo de platillos acostumbramos a comer en las fiestas sí ejemplo no sé en los 15 años casi siempre hay barbacoa o en las bodas casi siempre decimos que va a haber mole sí esa es la relación que tienen los platillos con las celebraciones regularmente ok bien la pregunta número dos dice cuál de estas costumbres tradiciones y fiestas giran en torno a un platillo heredado por ejemplo la rosca de reyes si la rosca de reyes siempre siempre la vamos a comer el seis de reyes no hay otra época del año en que tú vayas a la tienda y pidas una rosca de reyes porque el nombre lo lleva verdad nada más es el día de reyes cuando consumimos rosca ok es a eso se refiere que costumbre tradición y fiestas giran en torno a un platillo en específico y no se vale poner el ejemplo que yo les di busquen otros hay muchos méxico tiene platillos específicos para cada fiesta para cada tradición para cada costumbre es una de las características de la gastronomía mexicana bien y la número tres consideras que algunos ingredientes alimentos y su forma de preparación son aspectos importantes para algunas para algunas de las creaciones tradiciones y fiestas act de la actualidad que nos definen culturalmente y si le preguntas a tu abuelita que si la los platillos tienen que hacerse como se deben de hacer o seguir el patrón de la tradición te van a decir que sí sí porque es una cuestión cultural tú no puedes quitarle el piloncillo a la capirotada para nada para nada le puedes eliminar las chispitas de colores creo que se le llaman alegrías para nada porque entonces no es capirotada no le puedo quitar el bolillo porque entonces no es capirotada verdad y ese es un postre un alimento gastronómico de la cultura mexicana que específicamente también se lleva a cabo durante una celebración o durante una de las tradiciones populares mexicanas que estamos acostumbrados a celebrar tenemos muchas celebraciones tenemos cuaresma tenemos navidad tenemos este las fiestas patrias etcétera y estas celebraciones regularmente son relacionadas a alguno de los platillos típicos que está estamos acostumbrados a consumir los mexicanos así que pues ya te di muchas pistas y yo creo que esta actividad está muy sencilla y vamos a seguir platicando sobre los productos y las tradiciones que involucran estos productos y estos alimentos en nuestra cultura que tengas un muy bonito día y y y y y y y y